El rey de los éxitos, el Clon Mix. Hoy que, bueno pues, desde hoy estamos trabajando este temita, este tema, hoy nos dice, el niño, el niño de la calle. Agarramos maneja y todo el mundo baila. Y esta vez, dañó chicos. Cumbia, 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 cumbia. No podemos salir. Estamos agarrando maneja señores, llegó el niño de la calle, este es el grupo Los Mames. Y esta vez, dañó chicos. Destrucción Latina. Vámonos a Peroso. Hoy iniciamos el Clon Mix. Allá en el bañón. Vámonos a Peroso. Vamos a bailar todo el mundo. Se va al niño de la calle. Escúchalo, báilalo, y gózalo. Esta noche, dañó chicos. Destrucción Latina. Vámonos a Peroso. Para la gente de la María. De la gente de la María. Vamos a sacarnos. Pequeños travis. El regreso con el loco. Con los hermanos niños. Desde ahí la firma. Destrucción Latina. Destrucción Latina. No me quiera saber. No me quiera saber. ¡Pauro, Tauro, Tauro! Hoy iniciamos. Con el departamento. Venga, compadre. Con el espacio latino. La voz de huevos. Viene, soro, ya se es conida. Venga con la voz de huevos. Japón dicejados. Locos queiché. En locos. Con mis 13. Siempre pillados. Jamás igualados. El famoso Goku. ¡Ese es la firma! Los Papis R7, un grupo loco de los sonidos Destrucción Latina ¿Qué sabe eso? Se llama niño petizo Niño de la calle Así iniciamos Lema en nuevo Disco en nuevo Ahí iniciamos Para el Club Mex Allá en Nueva York Destrucción Latina Loco de los sonidos Y que cuando hacemos La gente Sotoca Luna 506 las primas El loco de los sonidos De destrucción latina Cumbia, 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 cumbia Venga la noche Ayer y ayer La voz de César El local de papi Venga por la voz de las cuales Venga los mil cercanos El frutos El banco de la conza Porras de todas las milí El famoso loco Hay mamá y también hay manos Cien por ciento Cien por ciento de loco Muy loco El loco de los sonidos Destrucción latina Destrucción latina El loco de los sonidos 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 Destrucción latina El loco de los sonidos Cien por ciento de nuestro Es un hombre, preciso que en el mundo solo está Marilla más linda, Marilla más hermosa Erika de parte, Rimos Forever Con las chicas y palabras, Marilla de la concha, Lleve de cumbiazos Cumbia, destrucción latina Destrucción latina A la dicha tema, le hace mal tema En esta noche, hoy iniciamos Ahí, ahí Ahí nada más en nomaditos señores Hoy nosotros, continuamos, avanzamos Mi compadre el gato Ahí en el gato Hoy con destrucción latina, sí señores